Mientras millones de peruanos son atendidos en hospitales en abandono, el Ministerio de Salud se ha convertido en el Ministerio de los Almuerzos y Antojos de Lujo. Millonario presupuesto para satisfacer el apetito lujoso de este gobierno, pagado con nuestros impuestos. Un Estado desabastecido, no hay maquinaria, no hay motobrompas, no hay tanques susternos, y no hay, y no hay, y no hay. Decenas y decenas de órdenes de servicio del Ministerio de Salud, en los próximos minutos usted conocerá cuánto gasta y qué se come en las oficinas del Ministerio de Salud, en sus suculentos almuerzos y Antojos de Lujo, también conocidos como Coffee Breaks. Cada una de las órdenes de servicio tienen pedidos de alimentos para funcionarios del turno mañana y para el turno tarde. ¡Qué buena chamba! Vamos con la orden de servicio del día uno. Coffee Break para cada funcionario del turno mañana. Un sándwich de pollo deshilachado acompañado con papas al hilo tomate, lechuga y cremas. Más un pionono, más un jugo natural, más una bebida. Coffee Break para cada funcionario en el turno tarde. Un sándwich de jamón y queso, más una torta de chocolate, más un jugo natural y una bebida caliente. Vamos con otra orden de servicio, unidad ejecutora, Ministerio de Salud. Y escuche bien el concepto o motivo por el que piden estos lujos. Simulacro ante la detección de un caso de influenza aviar en el Perú. O sea, encima que despilfarran nuestro dinero. Utilizan nuestros impuestos pagando lujosos almuerzos dentro del Ministerio, en vez de destinar ese presupuesto a emergencias de salud. Se solicitó el servicio de almuerzo y Coffee Break. ¿Cuánto costó? 22.050 soles. Servicio de alimentación de personas y servicio de Coffee Break. ¿Cuánto sale? 7.560 soles y 15.015 soles. Más de 22.500 soles, solo por una orden de alimentación y Coffee Break. Ahora vamos con otra orden de servicio de almuerzo y Coffee Break. En esta otra orden depositaron más de 21.000 soles por estos lujosos antojos. Dentro del Ministerio de Salud, a todo dar quieren darse estos lujos. Por eso, desde este año, se han inventado numerosas capacitaciones y talleres para funcionarios del Ministerio, con el fin de pedir estos lujosos antojos. Por ejemplo, el taller descentralizado fortaleciendo capacidades y uso de las herramientas de gestión para la mejora de calidad de gasto. Una capacitación totalmente cantinflesca, que usaron para pedir sus lujosos almuerzos. Irónicamente, esta capacitación tenía por finalidad mejorar la calidad de gasto. Sin embargo, en esa capacitación gastaron más de 30.000 soles en antojos de lujo. Vamos con otra orden de servicio. Coffee Break para cada funcionario en el turno mañana. Un croissant de jamón y queso, más una leche asada o mazamorra, más una bebida caliente, más un jugo natural. Y ahora Coffee Break para cada funcionario del turno tarde. Un sándwich de butifarra acompañado con lechuga y salsa criolla, así como lo escuchó. Piden sarsas especiales y en recipientes aparte, más un pie de limón o un brownie. Solo en Perú se despilfarra de esta manera nuestros impuestos. Más una bebida caliente, más un jugo natural. Vamos con otra orden de servicio de almuerzo y Coffee Break. ¿Cuánto gastaron? Más de 29.300 soles. Y así podemos seguir todo el día, observando el costo de cada orden de servicio. Con diferentes precios, más de 39.000, más de 22.000, más de 28.000, más de 16.000, más de 40.000, más de 15.000. Y así sucesivamente. Decenas y decenas de órdenes de servicio, que suman un millonario monto, pagado con nuestros impuestos desde que inició este 2023. ¡Gracias! ¡Gracias!